Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno amigos, soy el día de hoy, les vengo a traer Tratando de ganar con la skin de Grefg Al máximo nivel, osea que se vuelva así todo rojo Y todo eso, aquí estamos detrás Sino que estoy grabando por lo de la luz Hacia acá, y pues se va a ver horrible Hasta allá, entonces Pues bueno amigos, disfruten el video, gracias por el apoyo En estos últimos videos Y voy a tratar de Grabar hartísimos videos y subirlos Entonces, nos vemos en la partida En la primera oportunidad vamos a caer en Albercas a los merciles No tengo todo completo El pack de Grefg, tengo la skin El baile, pero el pico no me alcanzó Sé que está muy barato el este, pero no tenía Osea, un amigo me regaló el baile Si no, pues me hubiera comprado el pack Completo, y pues el pico Me vale 200 pavos, y tengo 150 Y Ah bueno Y bueno Como les decía Pues el pico vale 200 pavos Tengo 150 Y puedo conseguir 100 pavos en el nivel 99 Entonces vamos a ver si lo conseguimos antes de que te quiten la skin de Grefg en la tira Eh, para no darle ni una bala Vamos a coger más Si es de una forma Eh, me estoy disparando Eh, para Ojo, ojito, ojito Tengo de Pueden a ver si lo puedo matar Quizás Yo creo que también Pero no tengo 37 El man ya me ha dado 2 3 balas 86 Muertísimo Bien, primero aquí la hicimos bien Excelente A ver Como evoluciona A mi me gusta más este estilo ¿Por qué? No sé Pero me gusta muchísimo este estilo Más el que que tengo Eh Más que el nombre Acá hay otro Entonces Este por acá No, no Aquí está un poquito Si, yo no sé por qué fácil Las balas Qué manco soy Pero bueno Matamos a un bochito Según de evolucion Está más parece al Goku Al Goku Vamos al fondo ahorita Looteamos este cofre Rapidísimo Chiii Me tomo esto Boto esto acá Looteamos rápido esto Y vamos al fondo Eh Mirenlo por ahí Un gordo Wow, nice Otro bochito 112 Es otro bochito Me sirve Ya pusimos a Grefg rojo Creo que El O sea Vi en un video Que la evolución Es infinita La de la Mochila Pero pues Vamos a intentar Hacer las 7, 8 kills Que es la evolución De la skin No de las bolas Esas Eso que es un bot Esto no es un bot Está este man Y el otro Amigos Tengo una oportunidad Después de ese tortazo Que nos dieron Aquí vamos a caer En 120 Vamos a caer aquí En torres Saladine Muérate Nice Primera kill Primera kill Nos dieron Toda tened cuidado Con los que tengan Pusil Va a coger aquí Más Cogemos esto Aquí Nice Bolíñe O más bolíñe O más bolíñe Nos cubrimos Nos cubrimos por acá Por favor Minis Mides Nos tomamos esto Y cogemos la pistolita Para hacer más kills Llevamos una por el momento Vamos perfectamente bien No 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 Uy barréa Aprovecho el moho Muerto uno Este man creo que era el que me iba a matar Pobrecito Por la conexión Vamos a ir por un camión rápido Para curarnos Así que nos maten Vamos a ir rapidísimo Aquí está el man Se mató solo Se mató solo Y se la vio y se mató solo Pobrecito No era bueno, pensé que era bueno Esto es lo que tenía Ah, aquí hay otro Este es el verdadero Cuatro ¿Cómo no le digo? No me lo puedo creer Me acabo de dar cuenta que Los minis A ver... ¿Por qué fallo en tanta bala? ¿Por qué fallo en tanta bala? No se malice a refugio Vamos a no... No se malica No se malica dijo Bien, escueche Quien 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 No sé a mi tan amigo que se va a grabar. No, la artillera del boludo. No me lo puedo creer. 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 Como que un contador no se muere. No. No me lo puedo creer. 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 Este manista arriba. Muerto uno. 25. Le pego 54. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Era broma, era broma. No. 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 No, no. No, no. No. les haya gustado y hasta la próxima. ¡Chau!